Hola muy buenas a todos chavales, aquí está uno de ellos, bueno chicos, aquí estamos con el Albany Hermes, un nuevo coche que han sacado Es gratis para todo el mundo, una vez inicia sesión en GTA, así que vamos a tunearlo La pinta tiene bastante chulo el coche, de la Universidad, de carrera, parachoques, clásico, callejera Vamos a poner este, Dragmar, Dragmar personalizado, esto es bastante guapo, trasero El trasero se lo vamos a quitar, no sé, por el de un toque así distinto, EQ nivel 4, escape, a ver El escape también se lo vamos a poner, explosión nada, guardabarros, nuestro cromado que se quita, también se lo vamos a quitar, clases nada, luces de chain, cubierta, Lilian básica, llama fantasma, M clásica B, esta bastante chula, llama azul, bastante guapa también, esta ya no tanto, esta oxidado, como los que están sacando, que le ponen oxidado, esta de militar, no está mal, 23B, Amazing Albany, se parece mucho a la de Cars, de Dock, está bastante chulo, King Kikeli, bueno, esta no me gusta, porque parece un avión, y no me convierte, y le vamos a poner, a ver, yo le pondría esta, la de llamas azules, pintura, vamos a ver, aquí viene la cosa chunga, bueno, pues yo creo que ya no hace falta mucho que mirar, en plateado está muy guapo, en plateado, vamos a mirar en blanco, bueno, prefiero plateado, no te queda más bonito, secundario, a ver, secundario es esto, vale, después lo vamos a poner cromado, así, bien, para que resalte, eh, cubierta de paso de rueda, esto se lo vamos a dejar, suspensión, buah, que bajo, eh, muy bajo, transmisión de carrera, turbo, la rueda, la rueda, no sé si ponen lowrider o bólido, a ver, lowrider, tengo pensado en la de, la que pone Gold Rock, esta Classic Rock, esta bastante guava, bastante chula, y no sé si ponesle la, esto, que creo que no, humo nada, montanillas, no, para este no, este es un clásico, y eso sería todo el coche, la verdad que está bastante guapo, y encima que gratis, pues, mejor que mejor, mira, como podéis ver, tiene suspensión neumática, cuando se está acelerando, se queda levantado, y cuando se para, se baja, como podéis ver, está bastante chulo eso, que lo han metido en dos coches, en este y en la furgoneta, bueno, furgoneta, camioneta que se llama Josemite, está bastante guapo, vamos a abrir la puerta, todas, a ver, vamos a salir, maldero bastante grande, y voy a poner unos altavoces, así de esos de los de Venice, estaría bastante chulo, el motor también está bastante guapo, de Venice, está muy guapo el coche, y encima que es gratis, hoy creo que es gratis solo, ya los próximos días vale 500 y pico mil, así que lo que podéis aprovecharlo, para no tener que pagar, ya que regalan algo y es gratis, así que bueno chavales, espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros, dar like, activar la campanita para no perder ningún vídeo, y nos vemos la próxima, adiós.